Hola chavos, mi nombre es SplitVasilix y esto es Padifel3 Les traigo hoy un huevo de pascua de Mirror Edge, un juego anteriormente hecho por DICE Déjenme de más, buscar partida, multijugador, buscar subidores El easter egg se encuentra en el mapa Monolito de Marcaz Si lo quieren encontrar les recomiendo, bueno, les recomiendo Les recomiendo que realmente este easter egg lo utilicen O lo busquen en el modo conquista, ya que se lo busquen en el modo asalto no les va a salir Al igual que en el modo carroñero Para esto necesitamos el H1 Leaderbeard o el Z11 Lo cual tenemos que esperar Espérame, entonces deja recojo esto ¿Ya? Bueno chavos, y miren, aquí están los zapatos de Mirror Edge Eran anteriormente de un juego Aunque se ve algo chistosito, se ven como sandalias Pero, ahí está el extraño Bueno chavos, espero que les haya gustado el video Que tengan un buen día